Bueno, la verdad es que empecé con todo este tema del voluntariado y así, pues un poco porque me dio. Simplemente tuve la oportunidad de probar, lo hice, y realmente me gustó, me motivó y creo que me aporta cosas muy enriquecedoras como ser humano. Y poco a poco he ido aprendiendo que no lo hago solo por los demás, sino también por mí mismo. Pero al final y al cabo lo que estamos consiguiendo es hacer un mundo mejor y también aprender, desarrollarnos como personas y madurar. Gracias.